Bueno, vamos a hablar básicamente de la solicitud de cambios de uso forestal, lo que son las roturaciones, cómo se tramitan los aprovechamientos de madera, de leñas y de piña, de piñonero, cómo se tramitan y se solicitan las modificaciones de la cubierta vegetal, también dónde y cómo se tramitan las solicitudes de quema y por último vamos a hacer una reflexión sobre cómo se produce el tema de daños agrícolas por fauna, cómo protegernos ante los mismos y en el caso de que se produzcan y que no exista más que la vía jurídica, la vía judicial, cómo llegar a la misma con posibilidades, con garantías de éxito. Bueno, pues vamos a empezar por los cambios de uso forestal, que son las roturaciones. Entonces, pues bueno, el cambio de uso forestal en sí mismo es una actuación administrativa que hace que el monte deje de ser monte, que hace perder el carácter de monte al monte. Esto, a priori, es un permiso o una autorización excepcional y que, bueno, necesitamos, por una parte, que el propietario del terreno nos dé su permiso, o sean nosotros los propietarios del terreno, ¿no?, y que la consejería de medio ambiente, o sea, que el servicio territorial de medio ambiente de cada provincia, pues nos dé su permiso también. Este tipo de actuaciones, de roturaciones, de cambio de uso, tienen que estar justificadas y tienen una serie de limitantes. Están reguladas en un decreto del año 1991, en el que explica cuáles son estas justificaciones que hay que aportar y cuáles son las limitaciones a la rotulación de terrenos forestales para el uso agrario. Bueno, a priori, tenemos una limitación que es el tema de la pendiente, que el decreto del año 91 estipulaba que no debía exceder el 10%, esta se modificó luego, posteriormente al alza, con la ley de montes, hasta el 15, y se debía de acreditar que el terreno tenía una actitud técnica y económica para el cultivo, que iba a ser un cultivo que era una zona rentable para su uso agrícola y que era una zona que estaba, que técnicamente, pues era viable, ¿no? Entonces, a partir de ahí, una vez que se pueda justificar ambas cosas y que se cumpla con el tema de la pendiente, pues teníamos otra serie de limitantes a la hora de solicitar este tipo de roturos, que era que el roturo, pues eso, el tema de la pendiente, que no contuviese arbolado joven ya de especies autóctonas, o cuando la actuación que íbamos a realizar, si tuviese un daño medioambiental, un daño ecológico, a la flora, fauna del lugar, etc., pues también era un motivo de denegación de la roturación. Bueno, pues como os he dicho, tiene un carácter excepcional, tiene que estar justificada y existen una serie de limitantes. En el artículo 4 del decreto del año 91, estipula los motivos por los que será denegada la citada solicitud. El tema de la pendiente, hasta el 10%, ya sabéis que se ha subido hasta el 15% con la ley de montes, que contenga repoblado joven de especies autóctonas, es decir, también es un poco subjetivo, porque cuanto repoblado joven, zonas con regeneración natural fuerte, pues son más difíciles que justificar su roturación, eso indudablemente. Y luego, que el área basimétrica de los árboles contenidos en el terreno sea superior a un metro cuadrado por hectárea. El área basimétrica es un concepto forestal que significa que es la suma de todos los diámetros a un metro treinta de los árboles, pues si es más de un metro cuadrado para todos los árboles que hay en una hectárea, pues entonces sería un motivo de denegación. Un metro cuadrado de área basimétrica es un área basimétrica, la verdad es que pequeña. Pero que exista ya un metro cuadrado, pues implica que dentro de ese terreno, pues existen ya un cierto número de árboles y que tienen ya un cierto grosor. Y por último, y es el supuesto en el que se... al que se acoge en la mayor parte de las denegaciones, es que existe un daño grave de la flora y fauna, un daño ecológico de la actuación que vayas a realizar. Bueno, entonces, como os comentaba, la pendiente fue modificada del 10 al 15% por la ley de Montes de Castilla y León. El supuesto del daño ecológico grave es el más común a la hora de denegar este tipo de actuaciones. Y por último, comentaros que esta tramitación, esta solicitud de rotulaciones, de cambio de uso forestal, se tramita sin un modelo oficial. No existe en la página web de la Junta del Exterior ningún modelo que tú puedas rellenar para realizar esta solicitud. Normalmente no, se solicitan sin modelo oficial. Existen en algunos servicios territoriales de las provincias un modelo interno que te proporcionan para que tú rellenes y demás. Pero en cualquier solicitud que vayáis a hacer de rotulación, pues lo normal es que conste, y sobre todo si tienen cierta entidad superficial, lo normal es que se realice un pequeño informe en el cual se incluyan los planos de la zona que se va a roturar. Por ejemplo, se podría aportar fotografía aérea del momento y de años anteriores, a ver cómo ha ido evolucionando esa zona. Las características de la zona que se va a roturar, la actuación que se pretende realizar, si va acompañada con un reportaje fotográfico de cómo es pues el funcionario que vaya a realizar la autorización o no, pues mejor lo va a comprender. Y por último, si pensamos que puede haber cierto daño a nivel ecológico y demás, pues una serie de medidas. Pues nos podemos adelantar al técnico, y que a veces es mejor adelantarse, y proponer una serie de medidas correctoras o de medidas compensatorias. A mí se me ocurre en este caso, por ejemplo, en el caso en el que tengamos que solicitar una roturación y sea dentro de una parcela que queremos roturar una zona que tiene montones de piedras propias de la propia explotación agrícola, que a veces han ido amontonándose allí, pero eso ya no es una zona que, bueno, que son montones de piedra y con restos de vegetación por medio, etc. Entonces, quizás sea una zona que nos impide laborear con comodidad o que nos impide pasar adecuadamente el peine de la cosechadora, etc. A la hora de solicitar una roturación de esa parte de la parcela, pues podemos proponer dentro de nuestra actuación pues realizar un cambio de ubicación, quitarla del medio de la parcela y dejarla en un lateral, en una esquina, para que no moleste a la hora de hacer las labores agrícolas. Entonces, ¿qué conseguimos? Que claro, al final, si esa zona de piedras es una zona con alto valor ecológico, porque es donde cría la perdí, donde cría el conejo, donde se refugian los mochuelos, los autillos, donde gotea el cernícalo, pues bueno, conseguimos que siga existiendo esa zona con una diversidad diferente al resto del espacio agrícola, pero que no suponga una merma o un impedimento a la hora de realizar las labores agrícolas correctamente. Vamos a ver un par de casos que a veces suceden a la hora de solicitar roturaciones, que sería el caso en el que, cuando tenemos una parcela que en SIGPAC, por ejemplo, viene como pastizal, pero es una parcela que nunca ha dejado de estar cultivada, es una parcela que está cultivada, está mal registrada en SIGPAC, a veces viene incluso hasta como pastizal arbustivo, pero lo común es que sea como pastizal. ¿Está mal registrada? Pues quizás cuando se ha comprobado el tipo de parcela que es, se ha hecho con la ortofoto de verano, es en una zona alta que igual tenemos bezas o esparceta y demás y está verde. Entonces, igual la fotografía es de agosto o de septiembre y está todo amarillo alrededor y hay una parcela verde. Pues igual el que lo ha registrado en su momento lo ha hecho mal, se ha equivocado y pensaba que era un pastizal. Y no es un pastizal, es una parcela. Es una parcela agrícola que siempre ha estado cultivada. Como puede haber estado de barbecho un año y demás, pero bueno, es una parcela agrícola cultivada habitualmente. Entonces, a todos los efectos sigue siendo un terreno agrícola, diga lo que diga SIGPAC. Entonces, en este caso, independientemente de lo que SIGPAC ponga, no hace falta solicitar un cambio de uso para seguir labrándola, porque siempre ha sido agrícola y, a pesar del error de SIGPAC, no tiene ninguna justificación solicitar un cambio. El caso contrario sería, cuando SIGPAC a veces viene como tierra arable, pues zonas que han sido viñedo, huerta o frutales hace muchos años y que están abandonadas desde hace tiempo y que tienen regenerado forestal. Ya tienen cierto regenerado y cierta ocupación. Hay parcelas que igual no se han labrado de los últimos 20 años, pero es que hay algunas que están abandonadas desde finales de los 80, porque eran un poco rentables, eran un poco interesantes. Los tractores que teníamos, los aperos agrícolas de entonces, no tenían capacidad para labrarlas correctamente y se abandonaron. Entonces, en este caso, por mucho que SIGPAC, Catastro o lo que sea, diga que eso es tierra arable, que eso es agrícola, hay que solicitar un cambio de uso, porque este tipo de actuaciones son denunciables. Si vas a realizar una actuación dentro de una parcela que ya tiene un regenerado, que hace mucho tiempo que no se cultiva y las roturas sin el consiguiente permiso, sin la consiguiente autorización, es denunciable. Es decir, en este caso se haría todo tal y como se aprecia en campo y no como venga administrativamente en SIGPAC. El otro día nos comentaba el técnico del Servicio Territorial, digo, el Servicio Territorial, de la Asociación Forestal de Valladolid, que es que en Valladolid habían tenido un caso que no hacía falta ni siquiera que tuviese regenerado. Era una zona que no se cultivaba desde hacía ya muchos años y tenía un pastizal, un erial. Un erial en Valladolid entiendo que sería, bueno, pues un pastizal mediterráneo, un erial, ¿no? Una zona ya embrutecida y demás sobre la... de pasto ya que estaba saliendo sobre la parcela, se había roturado sin consentimiento y eso pues era un problema ahora a nivel administrativo porque se podía denunciar. Lo normal es que en un tipo de roturación de ese estilo, si no existen otro tipo de problemas añadidos, lo normal es que, bueno, no exista mucho problema para autorizarlas. ¿Alguna cosa con respecto a los roturos? Bueno, si no, pasamos a... A los principales... A los principales... ¿Sí? ¿Hola? Sí, hola, buenas. Buenas tardes, una pregunta. ¿Y sabéis sobre la legislación que está haciendo la Junta de Castileón para esta parte de los cambios de uso hacer un desarrollo legislativo? Porque en la ley de Montes, yo lo que tenía, no recuerdo el artículo ahora mismo, el artículo 73 o 74. Me parece que es el 73, sí. Sí, y yo no sé, el artículo está haciendo un desarrollo parlamentario en la Junta de Castileón. ¿Sabéis algo de este desarrollo parlamentario? ¿Si va a salir o no? Creo que sí, pero de momento yo no sé nada, ninguna novedad. Pero creo que sí que están haciendo algo así. Sí, ahí le dan un poquito más de desarrollo a este tema, ¿sabéis? Porque la verdad es que es muy expuesto, tanto la ley del 91 como el artículo 74, pues la verdad es que dicen muy poco, ¿no? Entonces, al final, siempre los cambios de uso salen suele ser denegados, ¿no? Aunque... Están, pues, expuestos a la interpretación del técnico, normalmente. Claro, luego también sobre lo que estabas contando del SIPAC, a nosotros también suele ocurrir con zonas limítrofes también, claro, a las zonas forestales y si son zonas agrícolas que a lo mejor, pues, se han dejado tiempo sin usar, por la razón que sea. Claro, nosotros siempre, por ejemplo, lo aumentamos ahí, no se le puede problema, ¿no? Pero claro, yo si tengo un terreno agrícola o calificado de cualquier otra forma, no quiero que se me convienta en un bosque. O sea, no por dejarlo, digamos, apartado sin el uso agrícola, por el tiempo se te va a convertir, de hecho, en un bosque, ¿no? Porque nazcan allí semillas de pino, ¿no? Entonces, a veces también tenemos problemas con ese tema en nuestra zona. Oye, yo lo que quiero que sea monte, quiero que sea monte, y lo que quiero que sea, por ejemplo, agrícola, quiero que sea agrícola. No porque caigan semillas de algún tipo de especie arbórea en una tierra agrícola y se empieza a convertir eso en un incipiente bosque. Yo no quiero que se convierta en un bosque, ¿no? Entonces, eso también, no sé si os puede dar problema, porque algunas veces también, claro, la zona limita, o sea, si luego el SIPAC te marca cada cosa, como dices, de alguna forma, ¿no? A veces zonas de tierra han crecido ahí algo de simente incipiente y de las... Sí, pero estás hablando de algún lindero o algo así, te estás refiriendo, ¿no? Sí, es un cacho de forestal en el cual saltan pinos, te lo pones como tiran alable. Digo, joder, ya no sé un tío dónde empieza una cosa y dónde empieza la otra, ¿no? Es que esos son los casos problemáticos, la verdad. Esos son los casos problemáticos. Y me estabas diciendo, ¿no?, que al final, pues una forma de demostrarlo quizás sea con la fotografía aérea histórica. O sea, en Castilla y León tenemos fotografía cada... Ahora la están haciendo cada dos años. Hace unos años era cada tres, pero vamos, se puede ver un poco en qué situación estaba esa parcela con la fotografía histórica, por si tienes que demostrar algo o alegar algo. ¿Entiendes a lo que me refiero? Sí, no, hay muchas veces lo que alegamos desde el punto de vista forestal o desde el punto de vista agrícola, tenemos explotaciones de ambas. Y claro, yo no quiero que una cosa se me convierta en la otra sin que a mí me interese, ¿no? O sea, quiero decir que si yo dejo una tierra de barbecho, empiezan a caer semillas de pinos y entonces, claro, puede venir... Pero si dejas una tierra de barbecho, en principio, eso sigue siendo... Eso ha estado cultivado siempre, está de barbecho un año o dos, sigue siendo agrícola y no tendrías que tener problemas porque hay unas semillas de pino y hayan nacido unos plantones de un año. No tiene sentido. Y nacen ahí y entonces te pueden decir, oye, ¿tienes aquí una explotación forestal? Digo, no. Y aparte, no quiero que se me convierta en ello porque hayan caído aquí unas semillas de forma natural, ¿no? Pero eso es rizar el rizo. Ahí no sé, vamos, tiene que ser alguien... Yo creo que lo mismo nos ocurre al revés. Hay todas las forestales que no tienen albolado y también a veces lo que dices tú, te las califican ahí. Bueno, nosotros con el SISPA tenemos incluso problemáticas artícolas hasta con la sombra de los árboles, a veces, ¿no? La sombra de los árboles... Oye, pues es la sombra del árbol, ¿no? Entonces, de año en año, tienes que andar ahí modificando recintos, ¿no? Sí, sí, eso es un poco anecdótico. Y lo otro, si tienes una tierra en barbecho y la tienes un año sin cultivar, dos años sin cultivar, no deberías tener ningún problema. Se refiere a otro tipo de abandonos agrícolas. Pero sí, están preparando alguna modificación, sí, al respecto. Creo que es el artículo 74, ¿no? Porque el 73 es de la modificación de la cubierta vegetal, que lo vamos a ver luego, además. Bueno. Creo que lo que pasa es que los cambios de uso... Porque también lo había escuchado yo, digamos, en relación con el tema de las choperas, ¿no? Cuando la gente ha plantado una chopera en algún terreno agrícola, y luego cuando ha plantado, digamos, el corte de la chopera, pues le da problemas porque si lo quiere revertir al uso agrícola, pues les ha puesto problemas, ¿no? Entonces, yo la chopera o el que hizo la chopera, pues la puso para eso, para obtener un rendimiento, pero una chopera lo entienden como un cultivo, ¿no? Entonces, claro, cuando ese cultivo es recolectado, aunque sea un cultivo de largo plazo, pues luego había problemas para revertirlo a su uso agrícola, ¿no? En algunos casos más mayores. En realidad es un cambio de uso, en el caso que me estás diciendo. Pero, bueno, normalmente, el técnico no debería ponerte problemas ahí. Pero, como bien dices tú, como no especifica la norma, pues se presta a interpretación, como todo. Claro, y los técnicos tampoco se complican. Quiero decir que los técnicos no se meten. Quiero decir que tú has tenido una chopera ahí X años, pues a lo mejor también, claro, se ha producido un ecosistema que antes no existía. Luego voy a comentar un caso de una chopera que se presta a lo que estamos hablando, aunque en vez de un cambio de uso forestal sería para modificación de la cubierta vegetal, que sigue siendo forestal, aunque se cambia de especie. Aunque en este caso sería de una chopera a lo que ha quedado debajo, porque era la zona de Ribera, donde se ha invadido mucho por vegetación riparia, y luego para volver a hacer la roza de toda esa vegetación y volver a plantar la chopera, pues hubo que solicitar una modificación de la cubierta vegetal. Y si en vez de una chopera la cortásemos y la dejásemos como un pastizal para el ganado, pues también hay que solicitar una modificación de la cubierta vegetal. Pero no es lo mismo que un roturo, es otra cosa diferente. Y es mucho más sencillo que todo. Lo que pasa que es eso, que como no tiene un desarrollo reglamentario claro, pues ante la... Se presta a interpretación, estoy de acuerdo contigo, sí. No se quieren complicar la vida, claro, porque oye, lo que te digo, oye, mira, aquí se va a roturar algo, se va a cambiar. No sé si hay ecosistemas, hay especies que han anidado, entonces al final, claro, la gente no se complica y, bueno, pues el usuario, lo que es el ciudadano, pues oye, puede tener ahí un poco de... Claro, es que tampoco hay armas, porque no hay desarrollo reglamentario, ¿sabes? Es muy escueto el artículo. Pero vamos, gracias. No quiero preocupar. Continúa con la... No, 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 continúa. No, está bien, el debate siempre es bueno. Lo que pasa que en este caso, como dices tú, la normativa es muy escueta, no da más que unos supuestos de denegación, que son, pues eso, la pendiente, el tema ecológico, que es totalmente subjetivo, que no tiene magnitudes, lo del área basimétrica es lo único que tiene otra magnitud, pero claro, el tema del daño ecológico y demás, pues es totalmente subjetivo y es interpretable. Como no especifica nada más, pues depende un poco, a veces te tienes que pelear, pero bueno, los casos que me has comentado tú, tienes que... tienes que darte... Tienes que estar con una persona muy poco razonable para que no te entienda lo que me has contado. Pero bueno, de todo hay en la viña del señor, por supuesto. Venga, gracias. Bueno, vamos a seguir con el tema de las solicitudes de aprovechamiento de leñas, de madera y el tema del piñón, de piñonero. Bueno, pues el tema de los aprovechamientos en montes privados está regido por la ley de montes de Castilla y León como aprovechamientos forestales. Los aprovechamientos forestales, pues cualquier producto con valor de mercado que se pueda extraer de los montes se define como tal, como un aprovechamiento forestal. El principal en Castilla y León pues es la madera, el tema seguidamente, seguramente del aprovechamiento cinegético de los montes y después pues todo el tema de las leñas, los frutos, el corcho, la resina, la piña, las plantas medicinales, las plantas aromáticas, los hongos, etcétera, ¿no? Pues bueno, cualquier producto susceptible de valor de mercado, de tener una economía alrededor del mismo aprovechamiento forestal. Existe en Castilla y León una ley que se deriva de la ley de montes de Castilla y León, un decreto del año 2012 en el que, pues bueno, regulaba este tipo de aprovechamientos tanto de madera como de leñas en los montes gestionados, no gestionados por los servicios territoriales de medio ambiente, es decir, en los montes privados. Este decreto fue desarrollado por una orden del año 2014 en el que explicaba ya pues cuáles iban a ser los modelos de solicitud, etcétera. Estos modelos de solicitud que vamos a verlos ahora con detenimiento constan básicamente de dos documentos. Uno es el propio modelo de tramitación. Este modelo sí que está en la página web de la Junta de Castilla y León. es un modelo es un PDF que se rellena y es autotramitable. Es un PDF que es un poco farragoso y da problemas a la hora de completarlo porque a veces pinchas en una casilla y luego te has equivocado y no la puedes quitar. O pinchas en una casilla y por defecto te pincha él, te pone él otra. O existe una parte en la cual quieres escribir las parcelas, polígono y parcelas y demás y solo te cabe una parcela y no puedes escribir dos parcelas en la misma fila. O sea, tiene cierta problemática. Y luego a la hora de que se tramite mejor y no dé problemas yo recomiendo que os descarguéis el documento en PDF en un archivo de una carpeta vuestra. Lo completáis y luego ya lo enviáis. Da menos problemas de esa manera. Entonces, la tramitación consta de dos partes. Este modelo de tramitación y un documento que tiene que ir obligatoriamente añadido a la tramitación que se denomina propuesta de demarcación o señalamiento. Esta propuesta de demarcación o señalamiento es una descripción del monte y del aprovechamiento que se va a hacer en él. Ahora vamos a ver uno también. Y es una... se denomina propuesta de demarcación o señalamiento porque en el caso de que todos los árboles estén marcados los que se van a quedar o los que se van a ir o si vamos a cortarlos todos están marcados porque están cubicados y están marcados con pintura con un golpe de hacha o con el uso y costumbre de la comarca pues ese se denomina señalamiento. Cuando tú lo que dices es que vas a hacer un aprovechamiento de leñas o demás en un determinado polígono o parcela en una superficie en concreto pero no estás especificando qué árboles se quedan o qué árboles se van a cortar en el terreno eso es una propuesta de demarcación. Vamos a ver el modelo de tramitación y lo explicamos. Va a ser lo mejor. Modelo de tramitación. Vamos a ver el de la chopera este que comentábamos antes. En la corta de la chopera. Memoria. Chopera, señalamiento. Aquí tenemos. Esto es, ¿no? Solicitud, comunicación de aprovechamientos maderables o leñosos en montes y otras zonas arboladas no gestionadas por la administración dentro de la comunidad Castilla y León. Aquí ponemos los datos del propietario si lo hubiese tramitado yo pondríamos los datos del representante en este caso mi cliente tenía firma electrónica y lo tramitó él mismo él mismo lo colgó datos del propietario correo ordinario tatatatata y aquí tenemos dos régimes administrativos de gestión de este documento lo que sería en régimen de autorización que aquí está el 1, 2, 3, 4 y 5 o en régimen de comunicación o declaración responsable que sería el 6, 7, 8 y 9. Bueno este documento este pdf en el que se tramitan estas solicitudes de corta de madera o de leñas pues está hecho en base a una serie de una legislación que había cuando se cuando se hizo esta orden de fomento y medioambiente del año 2014 que no se ha desarrollado más esto del plan de ordenación de recursos forestales que tenían algunas zonas en Castilla y León no se ha desarrollado y no tiene sentido recogerlo ahora solo tendría sentido recogerlo lo de los instrumentos de ordenación forestal entonces estos nueve supuestos casos que hay tendrían cabida con cuatro o cinco a lo sumo en la mayor parte de las actuaciones de montes que hagamos depende de si vamos a realizar un aprovechamiento de mayor cuantía o de menor cuantía que especifica aquí el aprovechamiento de mayor cuantía sería también hablamos aquí de montes sin ordenación sin instrumento ordenación forestal es decir montes que no están ordenados ni tiene planes dasocráticos entonces los instrumentos de menor cuantía serían hasta 10 metros cúbicos de madera y 20 estereos de leña como mucho 20 estereos de leña estamos hablando de que bueno el carrito que tira un turismo un carrito de dos ruedas pues tiene un metro por un metro por un metro eso sería un estereo y aproximadamente el carro un carro un remolque que arrastra un tractor de estos para sacar leña del monte pues tendría unos aproximadamente pues dos metros escasos por dos metros o dos metros y algo de alto por unos cuatro así de largo pues eso serían unos 15 16 estereos tampoco llegaría a un aprovechamiento de mayor cuantía un carro de esos dos carros y así ya sería un aprovechamiento de mayor cuantía entonces en aprovechamientos de mayor cuantía en más de 10 metros cúbicos o 20 estereos hay que solicitarlo a través del régimen de autorización hay que esperarse a que se nos se nos envíe contestación de la administración en el caso de comunicación o declaración responsable normalmente con el caso 8 o 9 tenemos casi todas nuestras actuaciones si vamos a realizar una corta de leñas por ejemplo en monte de roble o de encina o de quejigo dentro de un monte de nuestra propiedad o propiedad de nuestra familia con que no exceda de ese volumen que hemos hablado anteriormente con poner rellenar el punto 8 monte sin instrumento de ordenación forestal en vigor pero incluido en la de un port las condiciones de tratata con adhesión referente a él a aprovechamiento de menor cuantía con el 8 este sería un aprovechamiento de leñas si vamos a realizar una corta o poda de arbolado disperso o de arbolado en algún ribazo o en algún lindero o que está realizando alguna separación entre fincas en este caso rellenaríamos el 9 arbolado aislado y formaciones o alineaciones forestales menores de 10 áreas dispersas en terrenos agrícolas en este caso sería un 9 ¿vale? normalmente ya os digo que con 4 o 5 casillas sería suficiente cuando sea de mayor cuantía esperar a rellenarlo mediante el método mediante autorización y hay que esperar contestación cuando es de menor cuantía lo rellenamos con comunicación o declaración responsable y en ese caso no hay que esperar respuesta hay que rellenar aquí datos del terreno objeto provincia el municipio el código SIGPAC al que pertenece la localidad y aquí ya rellenamos polígono y parcela afectadas de las de la corta o tratamiento selvícola que vayamos a hacer corta de madera o de leñas en este caso yo lo solicitaba para una chopera era una chopera que estaba un poquito rara porque ya estaba un poco invadida por vegetación en la parte de abajo pues tenía bastante matorral ya bastante espino en algunas zonas de borde y demás tenía eso anteriormente a la chopera tenía encina y quejigo habían crecido algunos majuelos muy grandes etcétera entonces yo pedía el año de aprovechamiento cortar la chopera tantos árboles voy a cortar como los había cubicado sabía además que volumen que metros cúbicos hacían y de encina y quejigo iba a hacer un resalveo iba a cortar tantos árboles tanta madera iba a sacar y la superficie afectada era para vender comercialización la madera del chopo era para chapa o sierra el tratamiento de restos era mediante extracción y quería hacerlo de junio a octubre firmo firmo solicito la autorización para realizar si no pones comunica comunica la autorización para comunica para realizar aquí solicito autorización para realizar el aprovechamiento le doy al enviar y digo los documentos que añado copia el cif autorizo a la administración a que consulte los documentos etcétera y a partir de aquí cuando le doy a enviar esto pasa a una a una página que la vamos a ver ahora la página en la cual está la tramitación electrónica de la junta Castilla y León la página es cuál es la página de tramitación vamos a verla pasamos a una página que es de tramitación electrónica a Castilla y León en esta tramitación pues cuando adjuntas es cuando le das al autoenviable estos pdf autoenviables cuando le das enviar ya directamente te pasa esta página y carga la solicitud si no puedes decirle aquí pone aquí selecciona el formulario a tramitar pones localizar formulario lo buscas en tu carpeta que te lo has guardado allá que os he dicho yo que es mejor guardárselo en tu carpeta lo ajuntas lo cargas y aquí comprueba la solicitud presentada a partir de ahí puedes añadir documentos anejos que expliquen mejor la solicitud que estás haciendo o que sean imprescindibles como es el caso de que en estas solicitudes de corta de madera o de leñas hay que añadir un documento que se denomina documento de demarcación o señalamiento sería el momento de ajuntarlo anexado y firma anexa los documentos firmas electrónicamente el documento y ya pasa a hacer la tramitación el documento se tramita y te da un acuse de recibo te da los documentos que certifican que el documento se ha sido tramitado correctamente y tienes un justificante este esto hay que hacerlo con firma electrónica si tú como titular o cesionario del aprovechamiento no tienes firma electrónica cualquier representante que actúe en tu nombre debidamente justificado vamos debidamente autorizado por ti puede con su firma electrónica tramitar el documento por ti vamos a ver cómo sería el documento de demarcación el documento de demarcación os voy a enseñar este de la chupera que es bastante viejo desde hace ya un par de años y está lo tengo como no se puede modificar algunas cosas está impreso escrito con boli determinadas cosas y después escaneado y enviado demarcación cortafuegos chupera instrucciones plantación arbolado a ver ya no la tengo chupera señalamiento no este no es el que estábamos viendo lo busco un segundín que es el documento de demarcación la chupera este es el documento se denomina esto pues propuesta de demarcación o señalamiento que es obligatorio adjuntar a la solicitud de corta en este caso tenemos una hoja en la que se rellenan todas las características de la corta que se van a hacer y los metros que van a salir y los volúmenes y las parcelas afectadas por detrás del documento tenemos todo esto es la leyenda de las cosas que están rellenadas por el otro lado también tiene tela en este caso yo iba a cortar una chopera como lo había cubicado sabía cuántos árboles había de cada diámetro qué volumen daban y qué altura tenía tenía todos los datos en este caso quería escribir que afectaba a otra parcela catastral pues no hay que segregarlo por parcelas cuando lo he cubicado no lo he segregado por parcelas con lo cual tuve que escribir ahí el número de la parcela debajo a mano no tiene sentido si no habría que escribirlo todo aquí otra vez y saber que árboles están en una parcela o en otra como no te deja escribirlo debajo lo imprimí lo escribí a mano y luego lo escanee y esto era un pequeño resalveo de encina y quejigo el CR2 si nos damos por detrás y vemos qué significa es corta hecho de choperas para aprovechamiento comercial vale la corta la chopera el PYR y CR4 por el otro lado vemos que PYR es poda y resalveo de frondosas y el CR4 corta hecho de frondosas con mantenimiento de resalvos temporales es decir un resalveo se tramita como PYR o depende del caso incluso como CR4 vale los árboles que iba a cortar que iba a hacer una corta de leñas aquí tenemos las dos cosas a la vez un aprovechamiento una corta hecho de chopa y en las partes exteriores era un resalveo de leñas de encina y de quejigo también afectaba a estas cantidades iban a salir este volumen de metros cúbicos y vamos a cortar arbolado abierto porque era una chopera que estaba un poco extraña y no tenía estaba un poco no tenía una densidad muy elevada porque había fracasado en muchas partes eran unos chopos sobremaduros muy grandes el producto maderable que vamos a sacar los fustes criterio de extracción H que es a hecho me parece criterio de extracción H corta hecho pues aquí en este PDF no existe una forma en la que tú aprietas y salga una X o un círculo o algo que señale el criterio de extracción con lo cual hay que rellenarlo de cualquier manera por último el ingeniero de montes y ingeniero técnico forestal cuando proceda en este caso cuando la corta de maderas que vayamos a hacer sea mayor de 500 hectáreas o el o la corta de mayor de 500 hectáreas o el número de árboles que vayamos a cortar el número de pies sea más de mil tiene que el documento tiene que ir firmado por un ingeniero técnico forestal o un ingeniero de montes colegiado en el caso de que no sea una corta inferior a ese volumen que bueno es la gran mayoría de las tramitaciones de expedientes son de mucho menos volumen pues el ingeniero de montes o ingeniero técnico forestal aquí ponemos no procede y debajo firmamos el documento el que lo haya rellenado no dejéis sin firmar el documento porque aquí ponga ingeniero de montes ingeniero técnico forestal eso se refiere que lo firme un técnico cuando excede las 500 metros cúbicos o los mil pies sino que lo firme el que rellena el documento y esta es la propuesta de demarcación y señalamiento ya os digo que por detrás tenéis toda la leyenda de lo que hay que rellenar y a qué se refiere vale bueno pues esto sería un poco en cuanto a quería haber enseñado otras de la corta de normalmente este tipo de actuaciones cuando son cosas un poco curiosas tenía otra para enseñaros pero creo que nos vamos de tiempo si sobrase tiempo luego lo vemos que era de la solicitud de un de señalamiento y corta de un cortafuegos que era tenía un cliente quería hacer tenía una finca bastante grande una finca cinegética en la parte exterior había fincas agrícolas él tenía un monte y tenía miedo de que pues alguna chispa de cosechador y demás pudiese crear un incendio que corriese adentro de la finca quería hacer un cortafuegos pequeño de 10 metros de ancho contra el vallado de su propia finca pues en ese caso al final 10 metros tenía un kilómetro y pico de longitud pues eran una hectárea y media un poco más de hectárea y media de desbroce en este caso pues solamente con rellenando la solicitud de corta y el y el y la propuesta de demarcación pues no se explica bien qué es lo que se va a hacer y bueno los técnicos normalmente quieren conocer y ver bien qué actuaciones se van a realizar en ese caso pues lo acompañamos de un pequeño proyecto de un pequeño de una pequeña memoria proyecto no porque no sería lo correcto de una pequeña memoria en la que explicas pues bueno este es el monte dónde lo vamos a hacer este es el tipo de vegetación que tiene el monte vamos a hacer una corta de en esta longitud es una roza para cortafuegos afecta a esta superficie este tipo este volumen de madera va a salir afecta a estas parcelas catastrales solicitamos esto añado unas fotografías para que el técnico se haga una idea de cómo es el vallado y qué vegetación vamos a rozar y cortar solicito permiso para dejar algún árbol que no afecte a la efectividad del cortafuegos y que no impida el paso de algún árbol de esquina claro y que permita el paso y el roce y que se pueda rozar la anchura del cortafuego pues todos los años y bueno pues luego lo acompaño con unos planos de qué es lo que voy a hacer dónde qué tipo de vegetación hay catastralmente a qué parcelas son las afectadas como estáis viendo aquí y por último pues una fotografía aérea reciente de que explica que este monte se quiere proteger de un posible incendio de estas fincas agrícolas de fuera con un corta una zona rozada y de cortafuegos contra entre el vallado y el monte de la propia finca de la propia parcela vale esto lo acompaño con las fincas catastrales sacadas del catastro del visor de catastro que es muy útil y aquí añado ya la documentación de solicitud de corta de tramitación y la documentación de demarcación de demarcación o señalamiento de la de la de la corta que vamos a hacer es una corta que van a salir leñas nada más y demás van a salir bastantes leñas porque es una corta hecha de todo el terreno pero su finalidad es construir ese cortafuegos vale entonces pues bueno lo tramito como régimen de autorización y nos han contestado rápido la verdad lo hicimos el mes pasado y a los 15 días así ya nos habían contestado cuando tú rellenas este documento el otro día también hablando con el técnico de Valladolid yo que estoy acostumbrado a rellenar hacerlo en Burgos normalmente en Burgos en régimen de comunicación el técnico con el volumen que tienen anual y demás de solicitudes él no comprueba que que dices que la parcela sea propiedad del solicitante sea propiedad o que diga que tenga la la el consentimiento del propietario no lo no lo no lo comprueba entiende que si tú declaras responsablemente que es así es que es así si no es si si no es propiedad del del solicitante pues bueno podría no tienes el consentimiento del solicitante del del propietario perdón pues podría haber un conflicto jurídico creo que serán los menos casos pero yo he estado una vez en una corta en que al final además la perdió el dueño del terreno porque no me acuerdo que como fue el juez no estaba bien hecha la pericia no fue que sucedió que si tú cortas el monte de otra persona aunque tengas la autorización del porque dices que tienes el consentimiento del del de esa persona aunque tengas la autorización de corta de la Junta de Castilla y León la responsabilidad es tuya tú has hecho una declaración responsable con esa solicitud nos dijo el técnico de Valladolid que en Valladolid que tramitan unas mil solicitudes al año que sí que lo comprueban por lo menos con los datos que tienen de Catastro comprueban que el dueño de esa parcela es el que dice el solicitante no es el caso ya os digo de Castilla y León de Castilla y León de Burgos en Burgos no se comprueba pero la responsabilidad si estás mintiendo incumpliendo lo que dices pues es tuya y tiene responsabilidad penal o jurídica vamos quiero decir bueno vamos a continuar lo que os he dicho régimen de autorización cuando es un aprovechamiento de mayor cuantía de comunicación de declaración responsable cuando es de menor cuantía una pregunta Félix si la propuesta esta de demarcación o señalamiento el documento lo puedes descargar por internet o no si el documento es tal cual lo habéis visto es un pdf autorrellenable que también está en la página web del servicio territorial de medio ambiente si si tú tecleas aprovechamiento en Montes Castilla y León pues lo primero que te saldrá es la página donde vienen los dos documentos te viene la legislación que lo ampara y te vienen los dos documentos el modelo de tramitación que es un auto es un auto enviable y el modelo de señalamiento de marcación los dos los tienes es un documento para rellenarlo correctamente un poco farragoso lo que pasa que ya os digo que como está un poco de modé se ha quedado un poco anticuado y no tiene sentido la gran cantidad de apartados que contempla pues bueno depende en lo que te equivoques quizás no sea muy grave pero sobre todo que tener claro que existe hay dos que el documento de marcación hay que presentarlo siempre y adjuntarlo siempre 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 en todas las solicitudes si no lo presentas no te lo van a admitir y que el documento de solicitud que utilices la modalidad que se adecua a lo que vas a hacer si es un aprovechamiento de mayor cuantía que sea autorización que te lo autorice el servicio territorial si es una pequeña corta para un aprovechamiento de leñas o una pequeña poda o una corta de unos árboles entre fincas y demás eso lo puedes hacer con régimen de comunicación dices dónde en qué parcela cómo lo vas a hacer qué es lo que va a salir cuánta madera va a salir lo haces en en linderos aprietas pones el 9 y en régimen de comunicación y lo puedes hacer os podría enseñar te voy a enseñar una pues eso como se rellena una tontería de estas de señalamiento en linderos esto sería un señalamiento en linderos como no están señalados todos los árboles que vas a cortar demarcación por ejemplo son quejigos voy a hacer poda voy a hacer poda o uno que es corta en linderos mira o uno arbolado aislado linderos o pequeñas formaciones aisladas dentro de fincas agrícolas o prados es decir pues un árbol que está dentro de tu finca que lo quieres que quieres realizar en una poda o quieres cortar unos árboles que están en la en la linde en un prado tuyo este sería el caso o uno los rellenas van a salir un estéreo de lo más menudo dos estéreos de lo intermedio y dos estéreos de lo más hueso cinco estéreos ¿qué tipo de arbolado es? como es en linderos es arbolado abierto vamos a sacar fuste sobre las ramas porque es solamente poda lo que vamos a hacer lo que os he comentado antes ingeniero técnico de montes no procede aquí no procede que lo firme un técnico lo firmas tú que eres el que lo solicitas pones firmado tu NIF y lo adjuntas a la solicitud este documento tal cual lo ves con las instrucciones por detrás está en la misma página donde se tramita la solicitud está a disposición del público de todo el mundo sigo que si no no acabo hoy bueno pues eso lo que os he explicado como como el tema de comunicación o autorización lo que os he dicho antes no sé cómo será en Segovia si comprueban o no que la veracidad de que eres el propietario o tienes el consentimiento del propietario pero bueno en algunas provincias por lo que estoy viendo sí que lo comprueban en otras no lo comprueban a nivel catastral tampoco es que vayan a dar registro a la propiedad a comprobar por último otro tipo de aprovechamientos que se tramitan también a través de la página web de la Junta de Castileón es este el de piña cerrada de piño piñonero el aprovechamiento de piña también se regula en un decreto del año 91 que regula la época hábil de recogida de la piña y demás que va del 11 de noviembre al 10 de abril considera como consumo propio hasta 10 kilos de piña y una orden que se que se que se regla por el que se reglamentó en el 2014 el aprovechamiento de la piña de pino piñonero ¿por qué se por qué se realizó este registro de la recogida de piña? pues básicamente el sentido que tiene es el de realizar una guía del producto una guía del producto de tal forma que se eviten robos que se evite y que exista una trazabilidad del producto es decir que en época cuando estás pues en invierno en la época de recogida la guardia civil para una pequeña camioneta un pequeño vehículo que arrastra un carrito y lleva 800 kilos de piña la forma de saber que esa piña es legal y que no ha sido robada es a través de este documento es una forma de protegerse ante los robos bueno como todo tendrá trampas y demás pero es una forma de darle una trazabilidad al producto y asegurar su origen su origen legal el documento que se rellena es bueno en montes en montes públicos el aprovechamiento es a través de licencia de aprovechamiento como cualquier otro aprovechamiento forestal en montes públicos en montes privados se rellena este documento que luego le damos un vistazo rápido en el cual pues bueno si tú no eres el titular del monte de la parcela tienes que tener conformidad del titular tienen que estar identificadas en SIGPAC como como piño piñonero de producción y que deben tener densidad suficiente como para obtener 350 kilos por hectárea este es el estándar que estipula la junta castellano 350 kilos por hectárea si tú piensas que en tus parcelas vamos a tener un rendimiento mayor de estos 350 kilos por hectárea pues lo puedes estipular y tienes que justificarlo de alguna manera ¿no? pues bueno pues porque es que en esto la densidad es la óptima para que haya este tipo tal la edad en este momento de los árboles es la de mayor producción o este año por las características del clima y demás tal es que viene una cosecha muy buena va a salir más de 350 kilos me los rellenas voy a cogerlos de este polígono parcela polígono parcela polígono parcela esta es la producción que estoy autorizado a retirar en el caso de que haya una producción sobrevenida mayor a la que tú esperabas hay que rellenar una autorización complementaria vamos a ver cómo es la autorización que es muy sencilla es un documento en el que rellenas polígono parcela propietario y demás es muy sencilla bueno solicitud de piña rellenas solicitante los datos del representante este documento está también en la página web de la junta castellana es muy fácil de encontrar teclea solicitud de aprovechamiento piña cerrada y lo primero que te viene es este documento datos del representante y si te lo pide tu primo que tiene firma electrónica y tú no datos del propietario en el caso de que tú no seas el propietario de la parcela donde lo vas a recoger donde lo vas a recoger tal 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 y aquí ya pones polígono parcela superficie que vas a tratar y la producción esperada esperada lo tramitas lo envías validar servicio territorial mediante de segovia y a correr en el caso de que lo recogido sea mayor de lo que has declarado imagínate que has declarado que ibas a coger 2.500 kilos y al final has cogido 3.000 esos 500 kilos de demasía tienes que justificarlos mediante la completando esta solicitud complementaria en el cual dices en que polígono y parcela tenías autorizado una producción de tanto y ha salido tanto más con lo cual es una forma de ante una situación sobrevenida seguir teniendo la trazabilidad del producto y el origen legal del mismo básicamente este documento se rellena para dar fe del origen legal del producto que se retira y evitar robos vamos a seguir bueno el tema de las modificaciones de la cubierta vegetal esto es una cosa que es lo que habíamos comentado antes que era esto es el artículo 73 quizás el 74 es el que hacía el de los cambios de uso forestal también es una solicitud que se realiza se tramita sin modelo oficial está reglado en el artículo 73 de la ley de montes que básicamente lo que dice el artículo 73 es que si el uso sigue siendo forestal pero hay un cambio de la cubierta vegetal pues necesitas autorización del servicio territorial de medio ambiente cuando hay un cambio de la especie principal por ejemplo podría ser pues en la zona de maderuelo y por ahí que tienes una finca que es un erial que están empezando a salir unas sabinas ya que están empezando a ser grandes y dices este es un terreno muy bueno tengo agua además este es un terreno muy bueno para plantar encina micorrizada pues si quieres cambiar ese sabinar incipiente por una por una plantación de encina micorrizada pues el uso sigue siendo forestal pero necesitas tramitar a través del medio ambiente de la junta una modificación de la cubierta vegetal en el caso de que os comentaba antes de una chopera era la chopera en la que hicimos la corta que os enseño antes los documentos antes de corta pues cuando se cortaron los chopos debajo había muchísima vegetación acompañante de ribera había muchísimo matorral y había zonas con bastantes ejemplares de pues eso de quejigo de encina etcétera lo que tuvimos que hacer a la hora de rozar todo eso el cliente quería rozar todo ese terreno toda esa parcela y volver a hacer la plantación de chopo volver a hacer un replanteo para para acondicionar el terreno y hacer la plantación de chopo lo que hicimos fue unos pequeños rodales donde la vegetación natural era más potente y tenía ya más empaque los los excluimos de la plantación de la chopo y el resto lo solicitamos que nos dieran permiso para rozarlo y cortarlo todo para poder volver a realizar la plantación de chopo entonces el uso sigue siendo forestal era caso contrario de lo que me hablaban antes de una finca agrícola que la pasas a forestal el uso sigue siendo forestal pero necesitamos permiso del servicio territorial en este caso también el servicio territorial pues podría darnos autorización nos tiene que dar está dando muchas autorizaciones ahora con todo el tema de las plantaciones para mitigar para el tema de sumideros de gases de efecto invernadero las plantaciones del carbono que están últimamente con bastante buscando bastantes zonas y terrenos y laderas donde realizar plantaciones pues buscando zonas en juntas vecinales y demás que sean susceptibles de realizar una plantación tenemos un erial tenemos una ladera que tiene cuatro aliagas y dos espinos es una zona forestal queremos plantar árboles para pues tramitamos una modificación de la cubierta vegetal hay que hacerlo a través de medio ambiente es una forma de que bueno también medio ambiente pues esté al tanto de lo que va a suceder y te dé las explicaciones pertinentes o las apreciaciones pertinentes a la obra que vas a hacer también hay que solicitarlo cuando tienes un monte y vas a vas a realizar una pista forestal de acceso a los productos o de acceso para protegerse frente a incendios etcétera en este caso como vamos a el uso sigue siendo forestal pero cambiamos la cubierta la cubierta una zona que era que era forestal que tenía árboles la vamos a cambiar por una zona que es una pista forestal de zahorra el uso sigue siendo forestal la cubierta cambia hay que tramitarlo a través de una modificación de la cubierta vegetal bueno sería así es lo mismo es lo que os he comentado la chopera esa misma chopera que que nosotros cortamos para luego volver a plantar chopos imagínate que hubiésemos querido dejarlo de pastizar queríamos rozar todo a esa zona de vegetación preexistente de vegetación preexistente antes de la chopera para dejarlo para un pastizar para las vacas pues en este caso tenemos que solicitar también una modificación de la cubierta vegetal porque el uso sigue siendo forestal pero el tipo de vegetación que hay es diferente sería lo mismo bueno otro tipo de tramitaciones que se realizan dentro del medio natural son el tema de la solicitud de quemas y uso de fuego están regladas por estas dos órdenes que tengo aquí la del 2013 que establece las medidas preventivas en la lucha contra incendios y esta última del 21 la última que ha salido que fija la época de alto peligro para incendios forestales en Castilla y León esta última fue del 1 de julio al 30 de septiembre peligro alto el resto del año es peligro bajo la solicitud de quemas en Castilla y León está estipulado se puede tramitar electrónicamente los documentos están en la página web de la Junta de Castilla y León no cuesta nada encontrarlos y bueno explicamos que hay dos tipos de modalidades en principio la quema de rastrojo está prohibida la quema de basura está prohibida la quema de matorrales de restos de pastos de ramas de cualquier otro tipo de la quema como eliminación de basuras o de restos vegetales está prohibida en el monte y en una franja a menos de 400 metros del monte lo mismo con respecto a la quema de restos de basuras o de de cosas que te quieras desprender de ellas mediante la mediante la quema está prohibida en terrenos urbanos o terrenos urbanizables en que estén a menos de 400 metros del monte bueno como la definición de monte es todo lo que no sea urbano ni agrícola es decir la definición de monte es cualquier tipo de terreno donde de forma espontánea o de forma o por plantación tenemos especies herbáceas arbustivas o arborias que vegetan en ese terreno es decir incluye cualquier lindero cualquier entrefincas cualquier ribazo cualquier perdido es monte es monte jurídicamente legalmente eso es monte con lo cual encontrarnos a menos a menos de 400 metros de monte es lo más usual es lo más normal lo más probable con lo cual casi seguro que para realizar una quema tengamos que tener autorización porque encontrarnos a más de 400 metros del monte es muy difícil tiene que ser una zona agrícola que no tenga ni entrefincas ni arroyos ni ribazos ni nada de nada en mucho terreno en muchos metros a la redonda bueno con lo cual tenemos dos modalidades de solicitud de permiso de quema uno sería la modalidad de monte o a más de 400 metros del monte y la otra sería la quema en montones en terreno urbano que sería lo que se denomina pues quema en montones la eliminación de basuras pues en huertos en ese tipo de entornos existe una serie de requisitos que en la tramitación del documento se ven están en los dos se ven tanto para la quema de monte a menos de 400 metros del monte como la quema de zonas urbanas que son muy similares básicamente son de sentido común y vienen en el documento que tramitas son pues eso el cortafuegos perimetral tener suficiente personal para que lo atajen el horario de quema que no quemar en días de fuerte viento no quemar superficies muy grandes tener cuidado con el humo no afecte a las zonas las zonas con viviendas o las carreteras para que no suponga una interferencia en el en la seguridad vial etcétera etcétera hay que notificar a la gente mide mental con 24 horas de antelación luego hay que quemar no hay que quemar pues eso hay que quemar contra el viento contra la pendiente y en una margen de anchura que no sea mayor de 100 metros se rellena el documento ponesle el solicitante el representante en su caso cuando rellenas el documento puedes rellenar varias fincas a la vez mira ves aquí pones si es un espacio protegido sí o no el nombre de la finca el tipo de quema que vas a hacer y los linderos la superficie que vas a quemar etcétera puedes añadir 22 fincas en la misma solicitud y en la misma solicitud vienen estos esto que hemos visto antes de requisitos que hay que cumplir vale una cosa muy importante cuando tú rellenas este documento la administración te autoriza la quema pero se exime de toda responsabilidad de cualquier poligre posible daño o perjuicio ocasionado por la quema cualquier daño o perjuicio ocasionado por la quema responsabilidad del solicitante bueno lo mismo sería comunicación de quema de restos vegetales en pequeños montones en huertos es algo muy similar pero dentro del terreno urbano es decir cuando estás en una parcela cerca en el pueblo o cerca del pueblo donde quieres deshacerte de una serie de restos de poda del jardín a través de la quema hay que solicitar permiso también es muy similar tiene que haber personal vigilando que no haya días de viento que no haya días de humo que se realicen pequeños montones etcétera etcétera evitar la continuidad de los montones para que no exista peligro de propagación del fuego lo mismo la responsabilidad es tuya y tienes que avisar a los agentes medioambientales pues lo normal es avisar pues a los agentes de la oficina comarcal que te afecte a tu localidad que hemos visto antes bueno lo mismo se rellena polígono parcela el tipo del solicitante y los datos los metros cuadrados que vamos a quemar y los datos de las fincas que en las que vamos a realizar esta 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 quema y por último y muy rápido que no quería dejaros sin comentar daños agrícolas por fauna en cuanto a daños agrícolas por fauna dentro de las reservas regionales de caza de Castilla y León como el titular es la administración la responsabilidad por daños es de la administración existe un incluso en la web de la Junta de Castilla y León un formulario para reclamar estos daños los habrán tenido que comprar antes los agentes medioambientales e incluso está tasado económicamente cuáles son las compensaciones según el daño según el tipo de cultivo y según la especie que ha producido el daño en el caso de cotos privados de caza que es lo más habitual en Castilla y León en Segovia habitualmente bueno en Segovia hay mucha finca también privada que es coto de caza pero bueno si es finca privada nos dirigimos al titular en Segovia con mucha frecuencia el titular es un del coto de caza es el ayuntamiento o la junta vecinal y el arrendatario pues es un club deportivo o es una persona física en Segovia también existe mucho el caso de finca de finca privada que que es coto de caza en el caso de que tengamos dentro de un coto tengamos fincas dentro de un coto privado de caza y tengamos daños lo primero que yo haría es realizar un registro al ayuntamiento que con mucha frecuencia es el titular o a la junta vecinal un registro a través del ayuntamiento de que se está produciendo un daño en polígono tal parcela tal en cuanto empecemos a detectar los primeros síntomas esto sirve a los cazadores primero sirve de 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 que ha habido una comunicación efectiva en cuanto se han percibido los primeros daños al cazador o al club deportivo de cazadores le das la oportunidad de solicitar permisos extras para controlar la población puedes solicitar cacerías extra de conejo conejo con hurón por ejemplo solicitar aprovechamiento de animales fuera de su época hábil realizar esperas al jabalí nocturnas en verano o sea realizar una serie de controles adicionales que reduzcan mucho la población y que produzca que bueno que los daños o desaparezcan sean muy pequeños en el caso de que de que los arrendatarios tú eso en cuanto en cuanto tengas conocimiento lo comunicas y lo comunicas mediante registro para que quede fecha y quede constancia sino otra forma es mandar un un correo certificado un fax certificado ¿no? con lo que se está sucediendo pues al titular el titular la responsabilidad de los daños cinegéticos en los cotos de caza por contrato en casi todos los contratos bueno el 100% de los contratos que yo he visto está derivado del titular al arrendatario el titular se exime de los daños y lo deriva al arrendatario de los cotos de caza si no es el titular claro si no hay arrendatario si es una gestión directa del ayuntamiento o de una finca que es propiedad propiedad de una SL o de una SA pues entonces directamente vamos a la SL o la SA si no al ayuntamiento o a la junta vecina en el caso de que no nos hagan caso de la situación que estamos teniendo lo que hay que hacer es pues bueno recordarlo una segunda vez tampoco viene de más una segunda vez que los daños se siguen produciendo los polígonos tales en las parcelas cual en el caso de que de que haya caso omiso por parte de los cazadores de la situación que se está produciendo damos parte a nuestro seguro nuestro seguro normalmente manda un perito que realiza una pericia y nos cubre una serie de gastos en el cual el 20% inicial se considera una franquicia y ese 20% inicial no te lo abona nosotros podemos normalmente los daños por animales suelen ser daños no muy no muy grandes en cuanto a intensidad con lo cual suelen estar entre el 10 15% y el 30 35% la mayor parte de los daños con lo cual hasta el 20% inicial no lo cubre el seguro reclamamos al arrendatario con esa pericia con esa valoración los daños de por lo menos la franquicia eso sería lo razonable solicitar la franquicia que no ha cubierto el seguro que no hace caso tampoco y no paga vía jurídica no queda otra en la vía jurídica el juez va a tener en cuenta que el testimonio del perito del seguro agrícola de agroseguro del que sea pues tiene más validez que cualquier otro perito de parte porque en principio no tiene ningún motivo para mayorar esos daños para magnificarlos ni para mentir respecto a los daños porque el perito de parte perdón el perito de agroseguro es una parte su empresa va a tener que abonar dependiendo de esos daños entonces pues bueno suele tener conseguir que declare el perito de agroseguro ese día en el juicio por favor porque eso es muy importante y que el perito de agroseguro pues diga que él ha visto esos daños y que ha visto síntomas de que están producidos por conejo por corzo por ciervo por jabalí por lo que sea por el animal que los haya producido que ha visto excrementos que tiene fotos que haya prueba de que han sido los animales cinegéticos los que han producido ese daño porque si se siembra la duda de que igual ha sido un ganado extensivo o igual ha sido que no hay prueba de que han sido los animales cinegéticos al final no le van a condenar a pagar esos daños al club deportivo de cazadores que quede prueba de que hay huellas hay excrementos hay síntomas en el cultivo de cómo ha sido mordido comido tirado al suelo etcétera de que son de jabalí o que son de conejo o que son de corzo y con esa prueba y la declaración del perito pues tenéis teniendo en cuenta de que se ha dado la oportunidad a los arrendatarios del coto de caza a través de una a través de un de que se les ha avisado con tiempo se les ha explicado qué parcelas eran las afectadas etcétera etcétera la gente se apunta a un bombardeo y manda el listado de todas las fincas que tiene y luego yo me he encontrado en situaciones en que se han declarado fincas que no estaban cultivadas o se han declarado fincas que no tenía ningún sentido que no, ya digo que no estaban ni cultivadas ese año o se han declarado daños en viñedo en una zona que había trigo o sea que no cometáis la torpeza de declarar o de intentar que os indemnicen cosas que no han existido o cosas que no son o sea ser un poquito rigurosos ser justos ser ecuánimes en cuanto a lo que se solicita y si lo sois así y habéis avisado con tiempo y y tenéis una peritación del seguro tenéis muchas posibilidades de de ganar el juicio y por mi parte nada más he tenido que ir un poco rápido aquí al final no sé si alguna pregunta al respecto o alguna en comentario yo encantado lo respondo yo únicamente te comento que en Segovia por ejemplo no no se autoriza la quema de restos forestales en en terrenos urbanos ¿ah no? no pues no lo sabía no no lo sabía en Burgos sí en Burgos sí que se autoriza en terrenos urbanos se tramita a través de esa autorización que es explicado además es específica para eso es específica para cuando tienes que hacer una quema una quema de restos del jardín o algo así vamos sí es que es que la normativa de incendios puede puede chocar un poco con la de residuos en este en este aspecto entonces en fin que en Segovia eso no se autoriza puede ser ¡Gracias!